¡Suscríbete al canal! Gracias a todos los auditores de Radio Diferencia de Paiñaco. Y tenemos que retroceder hoy día por la gran cantidad de casos de COVID-19 en la Comuna de Paiñaco a la fase número 2, que sería la transición. Eso implica que el fin de semana, esto que comienza el sábado, ¿cierto?, a contar de las 5 de la madrugada, hay ciertas restricciones que no podemos hacer en transcurso del fin de semana. O sea, para eso necesitamos, si queremos salir, un permiso. Y para eso queremos conversar con usted también en esta mañana. Sí, muchas gracias. Yo agradezco infinitamente la oportunidad de poder informar porque, tal como lo he dicho en otras oportunidades, y el fin de semana pasado específicamente en las dos primeras comunas de la región que entraron en este paso 2, ¿cierto? Lo que tenemos que hacer en primera instancia es informarnos para poder justamente después respetar las medidas que está disponiendo la autoridad sanitaria. Pero para eso tenemos que estar informado, e insisto, esta es la oportunidad que nosotros también podamos hacerlo, pero esto requiere también del compromiso de la ciudadanía de informarse. La verdad que el tiempo que tenemos para poder explayarnos respecto de lo instructivo para permisos de desplazamiento y algunas otras cosas es poco. Entonces nos permite absorber a veces todas las consultas que la gente quisiera hacer. Por eso yo siempre llamo a que revisen a aquellos que tienen la posibilidad, entendiendo que Paiyaco tiene mucha ruralidad y a veces tampoco tienen acceso a Internet, pero es a descargar, ¿cierto?, desde la página www.gob.cl, desde el banner coronavirus, ¿cierto?, que está ahí, en la pestaña superior, dice documentos y descargar el instructivo para permisos de desplazamiento, que no es un instructivo muy fácil de entender, pero que sí dice ahí claramente qué es lo que yo tengo que hacer, qué es lo que, qué permiso, ¿no es cierto?, salvoconducto puedo obtener para poder, ¿no es cierto?, realizar las labores esenciales, y me refiero a esenciales, ¿no es cierto?, para la subsistencia durante el fin de semana, teniendo en consideración, ¿cierto?, que hasta que la medida no se levante en el paso 2 al cual, ¿no es cierto?, nosotros descendimos puntualmente las cuatro comunas que ya se conocen desde el fin de semana, Valdivia, Corral, Paiyaco y Río Bueno, ¿cierto?, que van a entrar en este paso a contar de mañana a las 5 de la mañana, como ustedes bien lo decían, los días, los fines de semana y los días festivos, no así, ¿cierto?, de lunes a viernes, sin embargo, de lunes a viernes no hay restricciones de movilidad, pero hay algunas otras restricciones de locales que deben o pueden funcionar, entonces, en la misma página, www.gob.cl, hay un banner que dice paso a paso, si yo pincho ese banner paso a paso, tengo la posibilidad, ¿no es cierto?, de revisar cada uno de los pasos, de los 5 pasos, ¿cierto?, que están determinados por la autoridad sanitaria, nosotros estamos en el paso 2 y ahí me dice qué es lo que está prohibido en la comuna, ¿cierto?, qué es lo que puedo hacer y qué puede funcionar en mi comuna. Sí, es importante, sí, correcto, lo escucho, General. Sí, ahora todas estas medidas no persiguen otra cosa que, de alguna u otra manera, adoptar estos cursos de acción para que podamos nuevamente volver a el paso número 4 que nos contamos, o sea, la verdad que el comportamiento fue, a lo mejor, inadecuado, pueden haber varios factores, pero nos llevó a bajar justamente al paso 2, entonces ahora tiene que haber un compromiso por parte de todos, no solamente por los fiscalizadores, sino que también, es un tema de conciencia por parte de la ciudadanía, para que en el más breve plazo podamos subir, ¿no es cierto?, a la etapa, ojalá el paso 3 y el paso 4, así que es un tremendo desafío, pero para eso tiene que haber un compromiso, como digo, de toda la ciudadanía de cuidarnos y de realizar las actividades puntuales, que por lo demás los permisos nos permiten, ¿ya?, nosotros vamos a tener un control intenso por parte de Carabineros, por parte del Ejército, de la PDI, de la Armada también, que van a estar en otros lugares, y obviamente el personal de salud, y no queremos que ocurra, porque no es la idea, la idea es que exista la conciencia, la gente entienda, porque si no vamos a tener que aplicando, ¿cierto?, las medidas coercitivas de la detención, pues, tracción al artículo 318 del Código Penal, lo que significa poner a la persona ante el Ministerio Público, el Ministerio Público resolver su situación, si queda en libertad o no, y eso va aparejado también con un sumario sanitario, entonces, no es la idea, esto tiene que ser de conciencia, y no una medida coercitiva, solamente de conciencia, porque esto es en beneficio de la salud de las personas, que va por sobre cualquier otra situación. Pero, General, usted lo explicó muy bien recién, aparece toda la información ahí, para que la gente, dudas que tenga, porque usted lo dijo cuando comenzábamos recién esta conversación, hay mucha duda de parte de las personas. Pueden ingresar fácilmente a www.gob.cl, aparece toda la información ahí del programa Paso a Paso Nos Cuidamos, y aparece la etapa, uno pincha, ¿cierto?, la etapa número dos que nos encontramos ahora, o desde el sábado, ¿cierto?, desde las cinco de la madrugada, el paso dos, que sería transición, aparece qué está prohibido en la comuna, qué se puede hacer, aparece también qué puede funcionar en la comuna al respecto. Entonces, esta información está buenísima, así que me parece muy bien ahí recordar a la gente que nos escucha hasta ahora. General, si una persona es fiscalizada el fin de semana, ¿qué documento tiene que tener, o debe de tener? Mire, para el desplazamiento en el interior de la comuna, y comuna, no estoy hablando solamente del área urbana, es la comuna completa, o sea, aquí hay que incluir, y por eso es importante la difusión, porque se incluye la gente que vive en el sector rural, ¿ya?, no puede haber ninguna persona que circule por el interior de la comuna que no lo haga con alguno de los permisos o salvoconductos que están en el instructivo para permisos de desplazamiento. Eso es una premisa. O sea, yo no puedo salir, ¿cierto?, de mi domicilio si no tengo algún permiso. Hay dos excepciones, solo dos excepciones que están también consideradas en el instructivo que dicen que no se requerirá permiso, y eso hay que ser súper taxativo, de ningún tipo, para acudir a urgencias médicas debidamente determinadas, ¿cierto?, o ante necesidad de socorro o auxilio de policía. Esas dos excepciones, ¿ya? Y las urgencias médicas, ¿cierto?, incluyen a las personas, y también incluyen a los animalitos cuando van al veterinario. Ya, perfecto. Que eso lo supe ayer nomás, la Seremia de Salud me lo aclaró, y está considerado y contemplado también. También está contemplado, ya. Buen dato. Estas son las dos únicas excepciones, por lo tanto el resto, el resto, ¿cierto?, que quiera desplazarse, tiene que buscar uno de los motivos, ¿cierto?, que está en el instructivo, en la página 4, dice permiso temporal individual, ¿cierto?, y ahí salen todos los motivos por los cuales yo podría pedir un permiso. Ahora, ¿cuál es la recomendación que hacemos todos? Si no lo necesito, no lo pido. Si lo que busca esto, lo que busca en realidad al fin, es que se confine la comuna de manera tal de evitar el contagio, que se propague el contagio, y que podamos, ¿cierto?, disminuir las tasas, y de esa manera volver a recuperar el paso en donde estamos ubicados. Claro, la idea es que la gente realmente puede entender que tiene que quedarse en casa, si es el tema principal acá. Exacto, es un tema sumamente importante, el tema de conciencia. Ahora, si lo requiere, bueno, búsquelo entonces, busque el permiso temporal, porque se le olvidó, a alguien me puede decir que yo quiero ir al supermercado. Chuta, pero si lo puedo hacer de lunes a viernes, que no tenemos cuarentena, ¿cierto?, hágalo de lunes a viernes. Hágalo, prepárese un poquito. Yo entiendo que todo el mundo tiene problemas puntuales, y situaciones que se producen, sí, sí, es verdad. Pero tratemos de hacerlo lo que realmente sea justificado, y no buscar el subterfugio para, ¿no es cierto?, salir, porque quiero salir. No, eso no es lo que se persigue, desde el punto de vista de la salud pública, no es lo que se persigue. Bien, General, qué gusto de poder conversar con usted y aclarar estos puntitos importantes. Nosotros, la verdad, las cosas que usted lo decía, hay muchas dudas al respecto, vamos a hacer todo lo posible nosotros para seguir informando y entregando también al respecto toda la información para que la gente esté tranquila. Lo importante acá es simplemente, y es fácil de entenderlo, yo creo, creo que la gente tiene que entender, tenemos todo que entender esto, es quedarnos en caso. Si se ha tomado esta medida es por algo, es porque tenemos muchos casos en la comuna de Paitaco, también en Río Bueno, en Corral, Valdivia, por lo tanto, estas medidas son necesarias. No son buenas porque significa retroceder, pero también significa algo positivo, en el sentido de que es la única forma que tenemos para poder cuidarnos. General, le queremos agradecer este contacto por comunicarse con nosotros, con la radio, y poder aclarar estas dudas con la máxima autoridad, que es, en este caso, su persona, y que es el general que está como jefe de la zona de los ríos en medio de esta contingencia, don Iván Quetler. Muchas gracias. No, muchas gracias, Sergio, por la oportunidad. Y yo, insisto, le agradezco la predisposición que tiene usted, y ojalá poder continuar, ¿no es cierto?, revisando este instructivo para que la gente se informe, es sumamente importante, pero insisto, esto lo hacemos todos. Esto no es, nadie va a venir de afuera y nos va a decir, oiga, aquí viene la solución. No, no, la solución pasa por nosotros, por todos, por todos, por los fiscalizadores y por los fiscalizados. Así que, ese es un tema de conciencia, y ojalá sea así, tengamos un comportamiento ejemplar, y el lunes podamos hacer una buena evaluación, y de aquí en adelante, para salir luego de este paso 2 de transición, y podamos llegar, ¿no es cierto?, luego al paso 3 o al paso 2. Así que muchas gracias y un cariño y su saludo a cada uno de los auditores de Radio Diferencia. General, lo último, antes de que terminemos nuestra conversación, yo sé que esto no debería preguntárselo, porque deberíamos de entender nosotros, pero ¿qué pasa si una persona es fiscalizada y no porta con estos documentos correspondientes? ¿Qué arriesga, qué tipo de multa arriesga esa persona? Sí, lo decía anteriormente, porque esa es la detención. La detención. Ni siquiera es la multa. Es primero la detención, ¿cierto?, traslado a la comisaría, informar al fiscal del Ministerio Público de la detención de esta persona por infracción en el artículo 318, y el fiscal determina, ¿no es cierto?, la situación procesal de él, si queda en libertad o pasa control de detención, y posteriormente eso va aparejado a la información que nosotros entregamos a la autoridad sanitaria para el inicio del sumario sanitario, que eso después, ¿no es cierto?, es la autoridad sanitaria quien determina cuál es la multa que debe cancelar la persona, y estamos hablando de plata, estamos hablando de luquitas que no están muy... que siempre van a ser escasas, ¿no es cierto? Sin duda alguna. No tenemos que exponernos a eso, no queremos llegar a eso, no, no, en ningún caso. Queremos hacer prevención, ¿no es cierto?, que la gente entienda, indicaciones a las personas, hacer lo que estamos haciendo ahora, que es difusión, pero no tenemos que llegar a la parte coercitiva, en ningún caso. Sin duda alguna. General, muchas gracias por contactarse con nosotros, que tenga buena jornada, muy amable. No, igualmente, y muchas gracias. Gracias a usted. Adiós. Adiós.